muy buenas amigos bienvenidos de nuevo al canal de ciencias con salva vamos a continuar con series numéricas y en este vídeo número 17 vamos a tratar de las series alternadas vamos a ver el criterio también de leibniz que se utiliza para establecer la convergencia de este tipo de series alternadas y esto nos va a llevar a establecer un nuevo concepto que es el concepto de convergencia absoluta o también convergencia condicional en caso de no cumplirse la convergencia absoluta las series alternadas son series de este tipo sumatorio desde n igual a unos de infinito de menos 1 elevado a n por a sub n nuestro término enésimo si te interesa este vídeo quédate y continuamos rápidamente muy bien veamos las series alternadas si tenemos una serie de términos positivos es decir los términos individuales a sub n son mayores o iguales que cero se llama serie alternada a la siguiente serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n por a sub n o también lo podríamos escribir de la siguiente manera sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1 por a sub n bien la diferencia entre estas dos es que ésta empieza en términos negativos y ésta empieza en término positivo esto sería igual a menos a sub 1 más a sub 2 menos a sub 3 más a sub 4 y así sucesivamente hasta el infinito y ésta empieza por término positivo claro siempre siempre teniendo la precaución de empezar desde n igual a 1 en este caso entonces sería a sub 1 menos a sub 2 más a sub 3 menos a sub 4 y así sucesivamente hasta el infinito bien independientemente de que sea una serie o sea la otra los signos se van alternando entre positivo y negativo y eso es lo que le da el carácter de serie alternada bien entonces aquí podemos establecer un nuevo concepto para estudiar la convergencia y es la serie absolutamente convergente bien entonces una serie es absolutamente convergente si la suma de los módulos de a sub n o los términos en módulo es convergente entonces si nosotros tenemos una serie que es convergente y además la suma de sus módulos es convergente la suma de los módulos de los términos es convergente entonces podemos decir que es absolutamente convergente en caso contrario le diremos que es condicionalmente convergente bien ahora lo detallaremos un poquito más más adelante bien criterio de convergencia para las series alternadas o criterio de leibniz muy bien entonces una serie alternada converge si los valores absolutos de sus términos decrecen pero esto es importante tiene que ser una sucesión decreciente y el término general tiende a cero muy bien por lo tanto si tenemos el sumatorio de a sub n siendo una serie alternada y el módulo de los términos a sub n es decreciente es decir esto significa que el módulo de a sub n va a ser igual o mayor al módulo de a sub n más 1 a partir de un determinado n o desde el principio da igual pero siempre que se cumpla a partir de un determinado n mayor o igual que n mayúscula vamos a decirle número natural además si el límite de a sub n cuando n tiende a infinito es igual a cero entonces decimos que el sumatorio de a sub n que es nuestra serie converge esto es lo que nos dice el criterio de leibniz para la convergencia de las series alternadas bien en cuanto a lo que es el tema de reordenación de series nos apoyamos con los teoremas de dirichlet y riemann entonces estos dos grandes matemáticos nos dicen que en una serie absolutamente convergente si intercambiamos términos de la serie no afecta la suma final sin embargo si la serie es condicionalmente convergente es decir que no converge a la suma de los módulos de los diferentes términos si puede afectar a la suma final o hasta incluso llegar a diverger si era convergente por lo tanto es importante el concepto de convergencia absoluta y convergencia condicional porque el hecho de ser absoluta nos permitirá intercambiar los términos a nuestro gusto sin alterar el valor de la suma muy bien vamos a pasar a la demostración vamos a considerar una serie que empieza por su término positivo entonces ponemos sumatorio desde n igual a unos de infinito de menos 1 elevado a n más 1 por a sub n bien esto es igual a sub 1 menos a sub 2 más a sub 3 menos a sub 4 y así sucesivamente hasta el infinito vamos a representar las sumas parciales de orden par s sub 2 n de la siguiente manera por conveniencia s sub 2 lo vamos a poner como a sub 1 menos a sub 2 es evidente que al ser los términos a sub 1 a sub 2 a sub 3 a sub 4 en valor absoluto decrecientes a sub 1 menos a sub 2 es un término positivo s sub 4 es igual a sub 1 menos a sub 2 más a sub 3 menos a sub 4 es otro término positivo s sub 6 a sub 1 menos a sub 2 más a sub 3 menos a sub 4 más a sub 5 menos a sub 6 y así sucesivamente nos vamos generando las sumas de manera que cuando llegamos al término s sub 2 n esto va a ser igual a sub 1 menos a sub 2 más a sub 3 menos a sub 4 más a sub 5 menos a sub 6 y así vamos añadiendo términos hasta a sub 2 n menos 1 menos a sub 2 n tener en cuenta que es impar para impar para por lo tanto 2 n menos 1 es impar y 2 n es para bien como veis estamos sumando términos que son positivos por lo tanto s sub 2 n es una sucesión de sumas parciales monótona creciente muy bien vale entonces podemos reescribir lo que acabamos de hacer de la siguiente manera s sub 2 es igual a sub 1 menos a sub 2 no lo tocamos el primer término para s sub 4 lo podemos describir como a sub 1 pero ahora fijaros lo que voy a hacer pongo menos a sub 2 menos a sub 3 y sin embargo no estoy alterando nada porque le he cambiado el signo a este por negativo y esto me hace que la sub 2 sea negativo por lo tanto no altero nada y al hacer la multiplicación menos por menos le pongo más a sub 3 por lo tanto no estoy haciendo nada incorrecto y lógicamente menos a sub 4 bien s sub 6 hago lo mismo es igual a sub 1 menos a sub 2 menos a sub 3 menos a sub 4 menos a sub 5 y menos a sub 6 y voy haciendo este tipo de apaño así sucesivamente cuando llego a s sub 2 n es igual a sub 1 menos a sub 2 menos a sub 3 menos a sub 4 menos a sub 5 menos a sub 6 menos a sub 7 y así sucesivamente hasta que llegue hasta el término a sub 2 n menos 2 que es par menos a sub 2 n menos 1 que es impar perfecto vale menos a sub 2 n que sería el último término enésimo bien aquí me estoy percatando que a sub k menos a sub k más 1 es decir a sub 2 menos a sub 3 o a sub 4 menos a sub 5 o a sub 6 menos a sub 7 es decir cualquier resta que me haga me va a dar mayor o igual que 0 porque el valor a sub 2 es mayor que la sub 3 el valor a sub 4 es mayor que la sub 5 por lo tanto son términos positivos y todos estos términos positivos los estoy restando al término a sub 1 muy bien entonces puedo poner esto s sub 2 n es igual a sub 1 menos a sub 2 menos a sub 3 menos a sub 4 menos a sub 5 menos a sub 6 menos a sub 7 menos y así sucesivamente a sub 2 n menos 2 menos a sub 2 n menos 1 menos a sub 2 n muy bien y esto es evidente que como son restas de términos positivos va a dar un total de un término que es menor o igual que a sub 1 por lo tanto el resultado va a ser ese menor o igual que a sub 1 por lo tanto ese sub 2 n como hemos dicho antes es monótona creciente y además está acotada superiormente y podemos escribir que s que es la suma es igual al límite cuando n tiende a infinito de ese sub 2 n y además podemos poner que 0 va a ser menor o igual que s y a su vez s va a ser menor o igual que a sub 1 por lo tanto el máximo valor va a ser a sub 1 muy bien tenemos la sucesión totalmente acotada por lo tanto sabemos calcular su límite muy bien las sumas impares tienen el mismo límite que las pares pero aquí lo vamos a hacer de forma diferente se calculan así s sub 2 n más 1 que es la sucesión de sumas impares es igual a s sub 2 n que lo hemos calculado más el término posterior a sub 2 n más 1 muy bien por lo tanto así lo hacemos mucho más fácil s es igual al límite cuando n tiende a infinito de ese sub 2 n más 1 sería la suma esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de ese sub 2 n más por la propiedad de la linealidad de los límites el límite cuando n tiende a infinito de a sub 2 n más 1 este límite lo hemos calculado antes da s y este límite tiende a 0 porque es una sucesión decreciente que tiende a 0 por lo tanto esto va a ser igual a s más 0 que es igual a s por lo tanto nos estamos percatando que tanto el límite de las sumas pares como el límite de las sumas impares da s, da el mismo límite muy bien por lo tanto el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1 por a sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de ese sub 2 n más 1 y es igual a s bien la interpretación gráfica de leibniz es la siguiente si cogemos el eje horizontal y ponemos los números naturales y el eje vertical los términos enésimos entonces este sería a sub 1, este sería a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y así vemos que tanto las sumas pares como las sumas impares aquí tendríamos los impares y aquí tendríamos los pares se van acercando a 0 por lo tanto aquí tendríamos términos impares empezando de a sub 2 n menos 1 y aquí tendríamos términos pares empezando desde a sub 2 n bien, si empezamos a hacer sumas término a término llegaremos a la conclusión de que en el límite cuando n tiende a infinito nos da s y esta es la interpretación gráfica muy bien, vamos a ver un ejemplo nos dicen averiguar la convergencia absoluta de esta serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n partido n factorial bien, esta es una serie convergente por Leibniz porque se cumple que a sub n es mayor que a sub n más 1 si cogemos el término 1 partido n factorial lógicamente cada término posterior es menor que el término anterior por lo tanto es decreciente el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a 0 y entonces ya sabemos que es convergente ahora vamos a estudiar la serie en valor absoluto para determinar la convergencia absoluta entonces sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del valor absoluto de nuestro término general menos 1 elevado a n partido n factorial lo podemos poner como sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n factorial quitamos el valor absoluto y no consideramos los términos negativos entonces esta serie vamos a establecer la convergencia o divergencia aplicando el criterio de Dahlenberg bien, entonces calculamos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 partido a sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito y entonces ponemos 1 partido n más 1 factorial dividido 1 partido n factorial el término valorado en n más 1 y el término valorado en n bien, hacemos la multiplicación de extremos y medios y se nos queda igual al límite cuando n tiende a infinito de n factorial partido n más 1 factorial y esto, operando un poquito más se nos va a quedar igual al límite cuando n tiende a infinito de n factorial partido y esto lo podemos poner como n más 1 por n factorial y entonces este n factorial y este n factorial desaparecen muy bien esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n más 1 y evidentemente este límite da 0 entonces como 0 es menor que 1 Dahlenberg nos dice que la serie es convergente por lo tanto sabemos por Leibniz que la serie alternada es convergente y además la serie de términos absolutos por Dahlenberg hemos calculado que también es convergente entonces podemos decir que la serie es absolutamente convergente esto lo que significa es que si nosotros intercambiamos los términos de la suma la suma al final nos va a dar lo mismo no altera su resultado en caso contrario de haber salido divergente la serie de términos absolutos entonces hubiéramos dicho que es condicionalmente convergente eso significa que converge la serie sin términos absolutos pero con términos absolutos diverge ¿vale? y por lo tanto no podemos alterar los términos de la suma no los podemos intercambiar entre sí porque nos puede cambiar el valor final de la suma o hasta incluso pasar a ser divergente muy bien pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así darle a me gusta suscribiros al canal y continuamos en el próximo vídeo chao